Hola, hola a todos mis queridos amigos y amigas de YouTube. Qué placer volver a encontrarnos acá en nuestro canal A BEMU FUTBOL. En este caso les traemos un nuevo show de las anécdotas en este especial del doctor Carlos Salvador Bilardo, campeón con la selección argentina en un mundial, más precisamente en el año 86, también finalista en el año 1990 y te voy a pedir dos favores. En primer lugar que termines de ver el video, que llegues hasta el final porque vale la pena cada segundo del video. Y en segundo lugar, que si después de ver todo el video no lo amás, no lo querés o no lo entendiste por lo menos un poquito más al doctor Bilardo, te pido que lo vuelvas a ver porque este tipo realmente es un genio. No hay distraída, no puede haber distraída. Digo vení, veníte conmigo. Digo, vos por ejemplo estás operando a un familiar tuyo, ¿está bien? Lo están operando. Entonces sale el médico y dice, mire, dice, tuve cinco minutos que me distraje y está muerto. No hay médico que te diga, te tienes que pegar un tiro al médico. No hay, no te puede distraer, nada, nada. Ego, 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 no te puede distraer. Toca el silbato y después tampoco hasta que estés en el vestuario. Porque mirá que te pueden calzar de atrás, te pueden pegar una piña, te pueden insultar, te pueden amonestar, te pueden echar. Tenés que estar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Ahora, eso se lo decís y los tipos lo entienden. Pero todo el día, ¿eh? Todos los días. Muchas verdades. No, no, por eso vamos a mentir todo. No, no, todo no. Y a los brasileños, ¿qué le dimos? Agua. 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 Y agua, si no estarían ahí fusilados. ¿Y si le cayó mal? No. Pienso que no porque sigo jugando. Claro, por eso, no. No, pero ahí viste que el agua está más caliente y hace como, pero no. No, si vos le das, después otro invento, vos le das el agua y el tipo toma el agua y toma agua que quiere que le haga. ¿Vos dejarías a un jugador tuyo tomar el agua que le da el técnico rival? No. 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 No, no. No. No, no, en el fútbol no confío en nadie, en la cancha. Nada. En el fútbol tenés que estar vos, tenés que estar las antenas, pero paradísimas, y no confiar en nadie. Como, por ejemplo, yo estoy seguro que en el caso tuyo llegás acá y está, a ver el audio, a ver el otro, a ver el otro. No, está todo bien. No, déjamelo ver. Déjamelo ver. A mí me gusta hacer así. ¿Y a los brasileños qué le dimos? Agua. A los brasileños le ganamos. Agua. El partido duro era. Está, 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 está empatando. Empatamos. Todo empate. Entonces, hay que tirar la moneda. ¿Para ver quién ganaba? Para ver quién ganaba. Cara o seca. Claro, porque después jugabas a los dos días, a los dos días, a los dos días, entonces no se podía agarrar, esperar de nada. Entonces le digo, déjame. Mi barrimas es entrear los dos míos. Cuando la moneda está cayendo, abrácense todo y olvidate, que la moneda me arreglo yo. Hizo el tipo así, cuando estaba, cayó y se tunga, agarró la cosa y todos estaban abrazando todo. Yo no sé si salió cara, seca. No, ganábamos. Ni yo sé. Entonces atrás ha saltado un toco. ¿Ves? Escuchá, nos llevamos la copa. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 La redunta es, tío. ¿Viste? Porque todos vienen, sí, ahí, mira, así que la moneda. Se iba a penas picó y se ponga, agarré y lo de atrás estaban todos avisados y se abrazaban todos. ¡Cara, cara, cara, cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En la cancha. Los utileros de Lanús vinieron en la previa y tiraron un poco de sal en el banco de estudiantes de la plata. Bueno, el doctor se dio cuenta de la sal, ¿eh? Ahí mandó pedir algo, ¿eh? Sí. Ahí salió el M hacia el sector del vestuario. Esa es gruesa, doctor, mire. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí? Es sal, ¿no? Es sal. ¿Puede traer mala suerte esto? No, sabés lo que es tener sal. Un país con sal, ¿sabés cómo sube? Bueno, lo confirmamos. Un paquete de un kilo de azúcar lo tiró arriba de la sal, Bilardo. ¡Vaca roja! ¡Expira Cáceres Fabri! ¡Sacó la pelota del área! ¡El camisazo! ¡No se metía la pelota! ¡Sí, señores! ¡Gol! ¡Gol! Ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza. Ganar. Esto es lo mismo que la televisión. Y te ponen el rating. Hay que matar 20 tipos, se mata 20 tipos. Hay que chocar 14 veces el tren, se choca 14, 20. ¿Vos no disfrutabas adentro? Cuando Diego le hace el mejor gol de la historia de los ingleses. ¿Vos lo disfrutaste eso? No, miré atrás como estábamos parados. Sí, gol y mirá para atrás. A ver si van a... Pará, Carlos, te juro que me estás haciendo bromas. Mirá el video. Me estás jodiendo en vivo. Mirá el video, no sé si lo pueden ver. Y a ver si va. No va. Maradona hace el gol, empieza a tratar. Y vos, cuando bien lo hizo, miraste para atrás como estaban parados. Sí, tenés que mirá. Y si no, te agarras. Yo tengo la locura esa de decir cómo quedo parado siempre. Es lo que se llama, lo que se dice, ¿viste? Contragolpe no se dice. Contragolpe es en boxeo. Contraataque, ¿no? Te meten en un contraataque y te matan. Porque luego venís todo para acá. Y acá queda todo libre. Y vos te has de ver, te has de ver el gol acá. Como lo gritó Diego. Que vino a gritarlo acá. En el año 88 estábamos en Berlín, Alemania. Y hago una charla. Digo, mirá, mi sueño sería que ustedes en el avión, en vez de jugar a la ajedrea, a lo que juegan, o a las cartas, vayan con una pelota por el pasillo haciendo jueguitos. Vengan, la tengan en el pie, en el avión. Digo, le voy a regalar una pelota a cada uno, le doy una pelota a cada uno. Digo, estén todo el día con la pelota. ¿A dónde vayan? A dormir, a jugar, a comer. Bueno, fumo a las habitaciones y después tuvo la cena. Mira, entonces yo bajaba, viste, por la escalera y estaba Diego, ¿no? Estaba Diego así. Estaba comiendo y estaba con la zurdita ahí. Diego. Diego, sí. Estaba con la zurda ahí, que dale ahí. Y comía, ¿no? Tiene que estar con la pelota, si no, no están con él. ¿A qué edad empezaste a recurrir a las costumbres? El que tomaba la teta. ¿Qué tomo? ¿La derecha o la izquierda? El nene. ¿Una costumbre que tenías como estudiante? Viajar siempre en el mismo colectivo. De la línea 110 y siempre en el mismo susto que venía de la croce, venía hasta güero. ¿Y si no pasaba ese, no te subías? No, no me subía ni loco. ¿Una costumbre como futbolista? Viajar a la misma hora, comer lo mismo la noche anterior, el desayuno, el almuerzo. Y después me tiraba 15 minutos a acostarme y me levantaba y arrancaba por la cancha. ¿Cuándo tenías más costumbres? ¿En México 86 o en Italia 90? Fíjalo, entrar con el pie derecho a la cancha, ponerte la media así, ponerte el zapato a tal hora, ponerte la camiseta de un lado del otro. Carlos, ¿y esto? ¿Por qué motivo es? Es espectáculo, vamos a ver el espectáculo tranquilo. Me siento acá. ¿Ingreso de bebidas alcohólicas? No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebidas alcohólicas, señorita, tiene Gatoray. Nunca le gustó a nadie, pero con el correr de los años y hablando así con la gente, reconocen que era un equipo que tenía interés y que trajo resultados. Que al final es lo que cuenta. Yo creo que la gente es exitista y solamente vive de los triunfos. El bautismo de Yanina. Yanina estaba bailando careca, ¿te acordás del brasilero? Y vino a la mesa y le pidió al cabezón Ruggeri que se ponga a bailar al lado para ver quién lo marcaba en la Copa América del 89. Y nosotros cometíamos la locura de ir a bailar al lado de careca para ver quién lo iba a marcar. Y después él decía, no, no, tranquilo, va el Tata Brown que es más alto. Espera Bilardo, muy paciente. Más de 5 minutos estuvo el doctor con todos los suplentes, esperando que salga el equipo de JJ. Y recién cuando la T va a la cancha, se cruza el doctor y todos los muchachos e interfieren en la salida. Cumpliendo la cábala. Me fijaba cómo vive, dónde vive, qué hace, cuándo sale, cómo sale, dónde va, dónde va a bailar, con quién va a bailar. Los pibes, ¿eh? Porque van a bailar, no, 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 no somos. ¿Cómo no van a bailar? Yo digo, tienen 20 años, 29 años, 22, 23 años. ¿Qué quieren? Que se queden en la casa esperando a la novia. Estos van a bailar, un día van con la novia, otros van a arrancar sobre. Dicen, no, no, tranquilo, que no vamos a ningún lado. Pero hay que tener cierta amistad con ellos para decir, mira, piensa al lado, a este no vaya porque se te puede armar ligo. Ligo, yo le tenía miedo a los ligos. Porque siempre hay uno que en algún lugar de los boliches, de Chava, quien vino. Ese tipo llega a jugar mal y se corre la voz. Dicen, no, este sale de noche, viene tarde. Entonces, ahí me gustaba evitar eso. Ir seguro, ¿a dónde iba a ser? ¿Para ese enfrentamiento? El fútbol es lo más fácil que hay. Hoy la charla fue corta, corta. Pero, ¿cómo fue? Los de azul y blanco. Se las pasan a los de azul y blanco. Y la meten en el arco de la persona que arquero, que no comió con nosotros ni tomó el té nada. Más fácil, posible. Este fue el que hice yo. Ah, sí, ganamos. ¿Y cuál es el momento más feliz que recuerda de ese Mundial? La final. Del partido con Inglaterra, ¿qué gol le gusta más de Diego? ¿Con la mano o el otro? No fue con la mano. No fue con la mano. No. ¿No fue con la mano? ¿Cabelló? Se ríe, se ríe. ¿Usted vio a algún condenado que diga, sí, yo lo maté en un juicio? No. Táctica es, táctica. Foto del pincha. Y Carlos, ¿por qué no va al banco, Carlos? Le dice el ubercio ahí. Dale, vamos, Carlos. Y dos cabos, si no veo mal. ¿Vamos para el banco? No, espera un poquito, papá. Vamos. ¿Qué estará esperando? Se preguntará todo el mundo. Salen ayeres y ahora va así. ¿A cortar la salida? No, no, no. No, así. Era el último de sentarme. No, no, no. Pasabas a propósito entre medio de los rivales. No, no, estaba ahí, mirá, pará. Estaba ahí, tú, Luis. No, porque vos te podés... Mirá, 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 no te dejaron acá. No te dejaron, mirá. Bien, ahí había una reunión de 700 técnicos, entre ellos estaban los mejores técnicos del mundo, ¿no? Pero generalmente cuesta que en tu país te diga, este tipo hizo esto, cuesta. Creador del sistema 352, como decías en la pizarra. No te lo dice. Entonces, ¿qué hice un día? Puse un aviso en un periódico. Fui y puse un aviso. Dije, puse un aviso. Esta le mando el aviso. Acá puse el aviso. Y entonces, ¿ves qué dice? Carlos Bilardo, creador del sistema 352. Dice, Carlos Salvador Bilardo, Carlos Salvador Bilardo, creador del sistema táctico 352. Si está enojado y no lo quieren poner, lo pongo yo. Y me salió, el aviso me salió, mil veinte pesos. La tarifa, acá está. La tarifa del aviso, mil veinte pesos para decir esto. ¿En qué año lo pusiste? En el dos mil... Dos mil cinco. Dos mil cinco. Y no te crees, tengo que sacar los diarios, tengo que mostrar los diarios. Tengo que mostrar esto, lo otro. Faltaban pocos minutos para el final y el Sevilla ya había hecho los tres cambios. Bilardo le decía a Sartas una y otra vez que se quitara el chándal. El griego no entendía, pero Bilardo no dejaba de insistir. Se acerca un fue y se lo dice, pero la reacción del técnico argentino fue clara, que sea el árbitro el que lo decida. Todo por perder un tiempo que era valioso para el Sevilla. Después del partido, Bilardo lo recordaba con una sonrisa. Pero del intento hacer el cuarto cambio, ha dejado a todo el mundo asombrado, ¿no? No, no, no. Hay que estar todo atento. A la mierda. Todo suyo. Qué historia. Qué historia. Qué historia. Costó mucho. Costó mucho, vos lo sabés bien. Costó mucho. Mejor definición que la cara de Carlos. Yo creo que siempre lo digo esto, no lo digo porque está Carlos hoy acá, digo, uno puede estar de acuerdo en un montón de cosas con Carlos. Yo siempre digo que valoro cómo nos transmitía la pasión por la camiseta y cómo había que defenderla. Sin decir, porque muchos dicen, ah, ustedes hablan los de antes, los de ahora, sin nada. Simplemente ni que ahora bien ni que ahora mal. Cómo no se enfocaba. Yo lo único que quiero decirle a todos los televidentes es que se queden tranquilos. Tranquilos porque se puede ganar o se puede perder. Yo sabía, eso es muy fácil decirlo, pero sí estoy seguro que lo que hicimos hasta el momento lo hicimos con seriedad, con honestidad. Bien. El grupo de jugadores como el grupo de técnicos y el grupo del dirigente. A los jugadores ya está de más decir que seguiremos con mucho siendo amigos, con el que no lo entendió así porque lo saqué del equipo, mala suerte. Me duele a mí como hombre. Y con el resto de la gente, yo estoy seguro que con algunos periodistas hubo enfrentamiento, hubo choque, pero jamás salía a discutir. Salía a discutir cuando las críticas fueron arteras. Pero jamás salía a discutir porque los restores están siempre abiertos, la prensa tuvo siempre el poder para poder opinar de esta selección. Por eso nos sentimos contentos y nos veremos, no sé, allá durante el campeonato mundial del 90. Pero tranquilos que haremos todo lo posible, todo lo posible para estar arriba. ¡Vamos! Y con esas palabras, con ese mensaje hermoso que nos dejó todo el pueblo argentino, un tiempito antes nomás de iniciar justamente el viaje hacia el Mundial de Italia 90, nos despedimos de este gran video y recuerden, tienen un montón de videos para ver en nuestro canal y sobre todo especial de anécdotas. Tenemos de Maradona, Ruggeri, ahora de Bilardo y también muchísimas anécdotas hermosas que nos dejó este gran deporte que es el fútbol. Así que nos encontramos en otra emisión, la vemos fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!